¡Suscríbete al canal! No sé si ustedes lo recuerden, pero yo lo recuerdo muy bien, porque lo he tenido que hacer muchísimas veces a lo largo de mi vida personal, profesional y laboral. Soy Ana Gabriela Valdivieso y para poder estar aquí el día de hoy y lograr todo lo que he logrado, he necesitado transitar por cada uno de esos laberintos, conocer a todos los fantasmas en sus diferentes facetas a través de lo largo de mi carrera en la ciencia y la tecnología. Pac-Woman en el laberinto de las STEM. Y este juego es muy similar a Pac-Man, solamente que vamos a poner nuevas reglas. Y esas reglas me preguntarán ustedes, ¿pero cuáles son? Vamos a hacer a este juego muchísimo más desafiante. Lo primero será cambiar la palabra man por la palabra woman. Ahí tenemos a Pac-Woman que la vamos a denominar Lee. Ella va a ser la protagonista en este juego. Vamos a tener fantasmas juntos omnipresentes. Recuerden ustedes que en el juego de Pac-Man, cada fantasma tenía su propia caracterización y personalización. En este caso, todos los fantasmas pueden aparecer de manera simultánea y en un mismo espacio. Los fantasmas no van a ser vulnerables. A diferencia de Pac-Man, cuando comía algún fantasma o cuando comía un pellet, se volvían azules y tenían la posibilidad de desaparecer. En el caso de este juego, los fantasmas son súper resilientes y van a poner vulnerable a Lee. Los premios y los reconocimientos van a ser muy escasos. Durante todo el laberinto encontraremos escasamente frutas, monedas o recompensas. Y la parte más crítica, solo hay una vida. No vamos a tener más vidas como en el juego de Pac-Man. El laberinto va a tener pasadizos cerrados. A diferencia del juego de Pac-Man, donde él podía escapar fácilmente por los laterales. Finalmente, la misión de este juego va a ser avanzar, igual que la de Pac-Man. La diferencia es que en este juego los obstáculos no tienen fin. Y aunque la misión del juego es avanzar, la meta para Lee será ir abriendo esos laberintos y alisando caminos para las que vienen detrás. Les presento. Este es el juego que vamos a jugar el día de hoy. Pac-Woman. En este juego vamos a tener fantasmas, laberintos, pocas recompensas, como habíamos hablado de las reglas. Y este juego básicamente lo que va a recrear es el laberinto que transita una mujer desde niña para poder incorporarse en el mundo de las STEM. Ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. Los fantasmas empiezan a hacer una aparición desde que Lee es una niña. Aquí podemos ver a Clyde y a Blinky. Clyde recreará el fantasma de los estereotipos sociales, aquellos que le susurran al oído a Lee que las niñas no son tan buenas en las matemáticas y que las carreras científicas son exclusivamente para los niños. Por su parte, Blinky le recordará a ella que existen actividades que no las puede realizar, actividades que requieren de más entrenamiento, por ejemplo, cambiar una bombilla, arreglar algún dispositivo y que sus trabajos están únicamente establecidos para que lo haga su padre o sus hermanos. Aquí comienza Lee a vivir el ecosistema del no. No puedes, no debes, no puedes, las mujeres no pueden, tú no puedes, ellos sí y tú no. Además, Clyde se encargará de poner género a las carreras, de poner género a los colores y de poner género a los juguetes. A Clyde lo pueden encontrar en cualquier juguetería del país. Ustedes van al pasillo de las niñas y verán Barbies, cocinas, juegos de belleza, pero cuando van al pasillo de los niños, el interés comienza a despertarse. Computadoras, videojuegos, robots, juegos de creatividad y de armar. Es aquí donde se comienzan a definir esos estereotipos sociales que van a ir marcando el laberinto de Lee. Durante su juventud comienza a conocer nuevos fantasmas. Esos fantasmas que inconscientemente va reconociendo cuando tiene que enfrentarse a micromachismos, a situaciones de violencia, cuando tiene que escoger su carrera en el momento más crítico y cuando ella decide una carrera comienza a susurrarle en el oído al primer fantasma y le dice no. Esa carrera es para hombres. Busca una carrera más fácil, ubícate en algo de ciencias sociales o en algo que tenga un poco más de salida para ti. Afortunadamente ella no escucha a estos fantasmas que aparecieron esta vez. Como ustedes pueden ver, Clyde, Blinky y Pinky aparecen simultáneamente y en todo momento, recordándole a ella que sus capacidades son limitadas. El síndrome de la impostora comienza a aparecer por primera vez en Lee. Ahora es el turno de Inky, el fantasma más letal. Aquel que le convence a ella de que no solamente está enfrentando al síndrome de la impostora, sino que también reduce sus capacidades notablemente. Y aunque ella no hizo caso a los tres fantasmas y optó por una carrera tecnológica, una ingeniería, comenzó en esta ingeniería a descubrir esos laberintos complejos que alguna vez sus padres le dijeron que no existían, porque la sociedad ecuatoriana tiende a romantizar muchísimo la situación de la desigualdad. Nunca nos hablan de estos fantasmas que vamos a encontrar en la universidad. Fantasmas vinculados, por ejemplo, con machismo, con situaciones de violencia, situaciones de acoso, situaciones de trato desigual, y en muchos casos incluso trabajos adicionales que tienen que hacer las mujeres para demostrar a los demás que esa carrera era para ellas. Pero bueno, ella comenzó aquí. Tal vez la primera frase que escuchó fue, señorita, ¿usted qué hace aquí? Esta es una carrera para hombres. ¿Se les hace familiar esa frase a algunos? O lo otro, los hombres al poder y las mujeres a coser. Una frase muy pronunciada en muchísimas universidades, sobre todo en las carreras técnicas. Pero ustedes pensarán, esto es un tema del pasado. No, este es un tema recurrente que aún lo vivimos. Hemos romantizado todos esos micromachismos, lo que ha hecho que hoy por hoy menos mujeres opten por carreras en ciencia y tecnología, porque el síndrome de la impostora se ha apoderado de ellas. Ahora todos juntos trabajan en equipo. Es el momento que Lee llegue al laberinto de la vida laboral. En esta vida laboral conocerá fantasmas que nunca en su vida los escuchó. Comenzará a entender las relaciones jerárquicas, comenzará a entender brechas salariales, comenzará a entender brechas en trabajos, por ejemplo, o por ejemplo cuando ella tenga que hacer un trabajo y quien gana el crédito sea uno de sus jefes o uno de sus compañeros, y comenzará a vivir un sinnúmero de estereotipos que le van acompañando. Y aunque ella va creciendo en su vida laboral, estos estereotipos siguen ratificándose cada vez más. A ella le dirán, por ejemplo, sus padres le enseñaron a ser amable, pero ella no podrá ser tan amable como sus padres lo enseñaron, porque esto puede ser interpretado como algo más y que podría terminar en una situación incluso de acoso. Pero todos estos fantasmas no solamente están presentes en la vida laboral. Lee opta por la maternidad. Ya le habían dicho una y mil veces que ingeniería y maternidad no son compatibles. Ella sigue su camino, desafortunadamente en este camino las condiciones adecuadas, tanto laborales como familiares, no están totalmente escritas ni a favor de ella. Comienzan a aparecer los techos de cristal y aunque ella ve esos techos de cristal como pisos de cristal, cuando va caminando por ellos los fractura. Y es ahí donde comienzan sus decepciones, comienza a intentar agradar tanto en su trabajo como en su vida familiar. Ella tiene que demostrar por un lado que es una buena profesional, pero por otro que es una excelente madre. Yo no sé, pero a mí este juego me ha resultado demasiado aburrido. Es un juego difícil, un juego que no lo deberíamos jugar más. Por eso creo yo que aquí deberíamos terminar este juego. A diferencia de Pac-Man, este juego no es divertido. ¿Y saben por qué? Porque los fantasmas y los laberintos son reales. Esos fantasmas que impiden que las mujeres puedan tener condiciones igualitarias dentro de los espacios. Espacios que han sido eternamente diseñados para hombres y que hoy están intentando ser alcanzados por mujeres a costos muy altos. Los estereotipos de género que vienen marcándose desde los primeros años de vida juegan un rol demasiado importante a la hora de que una mujer pueda decidir si opta o no por una carrera en ciencia o tecnología. Muchos dirán, sí, pero tal vez estos son fantasmas del pasado. No, no nos equivoquemos. Estos fantasmas son presentes y están muy vigentes. Ustedes pueden ver en estas fotos una del 2022 y una del 2023. En la primera foto tenemos a Charlie Blackwell, que fue la primera mujer en dirigir una misión de lanzamiento espacial. ¿Y saben qué le sucedió? Ella fue con su vestido, pero tuvo que utilizar una corbata. ¿Por qué? Porque la tradición de cortar la corbata era una tradición que había sido establecida durante muchísimos años para aquellos hombres que dirigían alguna misión espacial. Y es una tradición que estaba ya estandarizada dentro del proceso, cuando el proceso era exitoso. Como pueden ver ahí en la foto, ella está con su vestido y su jefe está cortando la corbata porque la misión fue exitosa. Y al otro lado tenemos a Kat Echazarreta. Ella es la primera mujer mexicana astronauta que llegó al espacio. Cuando Kat fue seleccionada dentro del 1.5 de los astronautas pro de la NASA para ir a la misión Artemis, ustedes pueden ver en la foto, ella la única mujer, las primeras palabras de su jefe fueron, tú estás quitando el asiento de un hombre valioso que podía haber estado en ese seis perfecto. A lo que ella le contestó, nadie puede quitar a otro lo que es para uno. Ir al espacio siempre fue mío. Ser la mujer que construyó la sonda que ahora está generando investigación en Marte, siempre fue mío, no lo he robado a nadie. Cuando Kat gana el premio de Glamour el año pasado, le preguntan, Kat, ¿cuáles crees tú que han sido algunos de tus pecados? Y ella responde, ser pequeñita, ser morenita, ser mexicana y ser mujer. Es lo que más me ha costado dentro de la NASA porque es lo que me ha impedido crecer. Pero todos estos fantasmas a mí no me contaron. Todos estos fantasmas, en todas sus facetas, yo los viví. Los viví en persona desde mis primeros años y los sigo viviendo el día de hoy. Al igual que Kat, que Charlie, que Natalia, que María Fernanda, que Cristina y cientos de mujeres que intentan incursionar en el ecosistema de las STEM. Hemos tenido que enfrentarnos a laberintos realmente grandes y conocer a los fantasmas en todas sus formas y presentaciones. A mí me habían dicho, los cargos jerárquicos no son para mujeres. Me habían dicho también, si quieres que tu jefe te ascienda, tienes que ser generosa con él. Me habían dicho también, tienes que usar falda y escote si quieres que tu proyecto se apruebe. No son frases que las estoy inventando, son frases que las he escuchado varias veces. Afortunadamente, nunca hice caso a estas frases. Llegar a ser la primera mujer en toda la historia del Ecuador en presidir el Consejo Nacional de Telecomunicaciones no fue fácil, pero ese logro siempre fue mío. Haber llegado a la NASA y cumplir mi sueño de niña y participar dentro de la misión CES-10 fue un camino de muchísimos laberintos, de muchísimos fantasmas, pero ese logro siempre fue mío. En el año 2022 fui considerada y gané el premio, el Premio Mundial de Líder Digital. Pero para llegar a ese punto tuve que atravesar laberintos llenos de fantasmas, llenos de trabas, laberintos que no tenían escapatoria y muchas veces comprometieron incluso mi salud mental y mi salud física. Pero todos esos logros siempre fueron míos. Y ustedes dirán, pero bueno, ¿qué tan grande es el tamaño de la desigualdad? Es para preocuparnos, es necesario que alguien esté hablando de igualdad. Hablar de igualdad muchas veces incomoda, sobre todo en entornos donde la igualdad no se considera como un derecho, sino la igualdad se puede considerar como un privilegio. Pero no, la igualdad es un derecho. No pedimos equidad, porque la equidad es un número y está relacionado con tener una igualdad, tener unas cantidades numéricas iguales. Pero la igualdad es un derecho al que no podemos renunciar. Solamente para ponerles un ejemplo, tan solo el 7% de las niñas se ven en profesionales técnicas en el futuro. Estas son estadísticas de la OCDE del año 2022. Respecto de la brecha de los sueños, a partir de los 6 años, las niñas se consideran menos brillantes que los niños. Esto es un estudio que realizó la revista Science en el año 2021. De acuerdo al último estudio de la UNESCO realizado en el 2023, la matriculación de mujeres es muy baja en tecnología, información y comunicación, apenas del 3%. En matemáticas, estadísticas, ciencias de datos, apenas del 5%. Y en ingeniería, manufactura y construcción, el 8%. Respecto de la brecha laboral, solo un 17% de los puestos en áreas tecnológicas están siendo ocupados por mujeres. Y apenas un 3% de esos puestos de alta dirección lo tienen mujeres. Esta es una estadística de la Unión Europea del año 2022. Imagínense cómo son esos números en nuestra realidad. No se trata de sumar mujeres para llegar a una cifra, que es lo que les decía. Sino de construir igualdad, porque la igualdad no es un número. La igualdad es un derecho. Necesitamos tener espacios aptos, espacios seguros, espacios donde las mujeres puedan crecer, crear e innovar. La innovación alimenta al desarrollo productivo y económico. Pero la innovación es alimentada por la diversidad. Si no existe diversidad, no existe innovación. Cuando la igualdad es genuina, los números siempre reflejan lo que tienen que reflejar. No hace falta crear estadísticas, no hace falta intentar incrementar esas cifras, porque cuando existe una igualdad real, donde las condiciones y las reglas, como en Pac-Waman y Pac-Man, no son diferentes, son las mismas. Las oportunidades son las mismas, las capacidades pueden desarrollarse de la misma manera. Y ahí son logros que siempre fueron para ellas. Definitivamente, el verdadero Game On, el verdadero Game Over llegará cuando todos tengamos las mismas oportunidades. Hasta entonces, esto sigue siendo un Game On. La partida no ha terminado. Es por eso que hoy, que estamos hablando de la ciencia cuadrada, es necesario que esa ciencia sea una ciencia inclusiva. Una ciencia donde todas y todos podamos generar la misma cantidad de derechos y de oportunidades. Una ciencia donde todos podamos crear y transformar sin necesidad de tener reglas especiales para el uno o para el otro. No se trata de competir, se trata de compartir. Esta es mi charla y les agradezco por su atención. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.